Y con los ánimos y expectativas al tope, la primera promoción de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática inició su vida académica en el campus universitario. Los 40 jóvenes pertenecientes a esta escuela profesional asistieron al auditorio de la FISI para recibir una charla de inducción al mundo de la computación. José Herrera Quispe, director de la Escuela Profesional de Ciencia de la Computación, explica los alcances de la carrera. La expectativa es muy alta. Nosotros queremos enseñarle no solamente a usar tecnologías, no solamente a usar computación, sino a crear computación. De hecho, los cursos tienen mucha formación básica y vamos a hacer mucho énfasis desde los primeros semestres en la creación de software, creación de tecnologías, el pensamiento computacional. Asimismo, el director afirmó que esta escuela reformuló su plan de estudios en función a las nuevas tendencias en computación. Los profesores están formando a los estudiantes para esos cambios, para que su cerebro pueda, de acá a cinco años, adaptarse a esas nuevas necesidades y ellos puedan proponer esos nuevos trabajos. De hecho, la malla no es una malla diseñada para las necesidades del niño, es una malla diseñada para las necesidades mundiales. Los jóvenes que iniciaron la carrera dieron su opinión sobre qué esperan de estos cinco años. La verdad es que espero de la carrera que me dé una base para continuar con mi formación, ya sea acá en el Perú o en el extranjero, y poder contribuir con la sociedad en su desarrollo. Es todo un orgullo ser parte de la primera promoción de la carrera. Aparte de que vamos a marcar un hito en la historia, estoy seguro de que va a ser un éxito total.